Nacional España. Baleares quiere multar a quien critique la ideología gay y obligar a los niños a elogiar la actividad homosexual. La nueva ley fomentará la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad y pondrá cuotas laborales para LGBTI. Asimismo, establecerá un control sobre los medios de comunicación por lo políticamente correcto gay e impondrá a toda la sociedad los planteamientos homosexuales. Legislará todas las áreas de la vida social y también el ámbito privado. El Instituto de Política Familiar de Baleares ha denunciado este domingo que la nueva ley sobre derechos de LGTB, presentada por MES y PSIB, que previamente aprobará el nuevo gobierno balear, invierte la carga de la prueba en las acusaciones de homofobia. Es decir, que serán los denunciados los que deberán demostrar su inocencia y no los acusadores los que tengan que aportar pruebas de culpabilidad. El Instituto de Política Familiar de Baleares ha asegurado además que esta normativa permitirá multar a quien critique la ideología gay y obligará a las escuelas, maestros y testos escolares a alabar y elogiar la actividad homosexual. Así se ha expresado la identidad en un comunicado en el que critica la nueva ley que previsiblemente aprobará el nuevo gobierno. Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, que ya presentaron PSIB y MES en la pasada legislatura. Según el Instituto, se trata de una copia de la aprobada este año en el Parlamento de Cataluña en la que se publica una ley de privilegios y poder para los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. El nombre de la no discriminación excluye a todos los grupos fuertemente discriminados, mujeres embarazadas, mayores de 50 años, gitanos, pobres, inmigrantes. En realidad, si pretendieran hacer la extensiva a todos ellos sería imposible, porque el poder que confiere es tan desmesurado que lo hace inviable. Esta es la mejor constatación de la desmesura y exageración de esta ley. Establece privilegios y otorga un poder arbitrario a un pequeño grupo de personas. Ha mantenido el Instituto de Política Familiar de Baleares. Esto se debe a que pretende legislar todas las áreas de la vida social y también el ámbito privado. Persigue eliminar los estereotipos por medio de la acción de los poderes públicos. Otorga un gran poder a las personas LGBTI y a sus organizaciones, dado que pueden denunciar a toda persona, escuela, empresa, asociación y confesión religiosa, si según su criterio se ven discriminados, según el Instituto. La sola acusación establece el principio de culpabilidad, dado que será el denunciante quien deberá demostrar su inocencia. Establece la obligación de fomentar la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad a su rayado. Por otro lado, la entidad ha criticado que se establece el control sobre los medios de comunicación con el fin de establecer recomendaciones sobre el trato y el uso de imágenes y lenguaje favoreciendo la visibilidad de referentes positivos de los LGBTI. Para el Instituto de Política Familiar de Baleares, esta norma pretende imponer a toda la sociedad los planteamientos de unos determinados colectivos.